La Bajada Más Fuerte Carlos Rivera también cae. Voy a amarte bajo un puesto ya que le ha salido una dura competidora en la lista. Esa gran rival es Rosana. La cantante está viviendo su vuelta por todo lo alto. Con su single El cielo que me das entra directamente en el 2. Con su single El cielo es de un dios que provoca. Pero en mis acciones está la respuesta. Lo de Lali Espósito y sus fans ya no es una sorpresa. La Argentina repite por tercera vez consecutiva como líder, pero esta vez con el tema Boomerang. Hasta aquí el repaso por vuestras 5 mejores canciones del momento. Ahora toca votar como siempre por vuestro favorito a través de la encuesta que encontraréis en lovemusic.es. Si no os queréis proponer otra canción solo tenéis que dejarnos un comentario en alguna de nuestras redes sociales y seguirnos en dicha red social. Gracias por participar y hasta la próxima.